Estamos con un vecino de Crespo que todos los años hace caña con ruda. Bueno, ¿desde cuándo, Tito? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, no muy bien, soy Tito Rod, que muchos me conocen, tengo 75 años, tengo un problema, pero lo voy a tener que aguantar, de más desgracia yo que llegué a esa edad. No sé hasta dónde vamos a tirar. ¿Con caña con ruda llegamos? Caña con ruda, me dicen ustedes que sí, pero vamos a decirle a Karina que no tome todo, cuando lleve todo que reparten el pato, le voy a mandar otro. Ajá, y quiero decirle, agradecer que viniste para acá a hacer reportaje, ante todo, que con los Tordosín somos muy conocidos, porque mi hermana Noemí era vecino de Don Tordosín, y nos criamos juntos con un finado chango y todo. Viene de lejos el amigazo de la gente, amigo, viene de lejos. Y agradecer lo que están haciendo por canal. Bueno, Tito, contame, ¿qué es la caña con ruda y por qué? Caña con ruda es para, dicen que la ruda saca el mal, si alguien tiene, y se hace con un cuarto litro de alcohol, con una botecita, salen cinco botecitas de esto, con cuarto litro, con cáscara de naranja quemada, azúcar quemada y agua, bien hermido. La tradición es, entonces, que saca la mala onda, la negatividad, ¿no? Esas cosas, dicen ellos, yo no sé si es cierto. A mí no me la sacó, estoy tomando y no me la sacó. Pero, ¿no es que hay que tomarla el primero de agosto? Bueno, se puede tomar, tradicionalmente es esa fecha, pero se puede tomar todo el año un poco, porque es dulce, pero pica. Se toma de más, se borracha porque tiene alcohol. Claro. Bueno, y no es que hay que dejarla estacionada, contame, porque yo no tengo... No, está hervida, esa está hervida, puedes dejarla todo el tiempo que quieras, porque está hervido todo, no se pudre ni nada. Se lo dejan en un lugar formero fresco, no hay fecha. O sea que la situación sería así, tomás caña con ruda, pero tenés que tomar una medida pequeña y la preparación es simple. Muy simple. Primero que echar azúcar seco en la olla, lo quemo un poquito, cuando se hace agua, le va agregando agua hirviendo y las cascales aranjas, lo hirve. Y después le echa en la olla, después echa el alcohol, o está listo ya, después el alcohol va a entrar en la olla. Va a largar vapor y después cuando está frío, lo embotella, embotella. Y no se echa a perder. ¿Lo ideal para que se cumpla la función que supuestamente tiene es tomar todos los días un poquito? Todos los días una copita, todos los días. En verano pica más porque tiene que comer frío. Entonces en invierno le llama más atención tomar una copita. Bueno, ¿y esta tradición hace cuántos años que la pones en práctica? Bueno, cuando vine a Crespo en el año 1075, después del 76 empecé. Pero antes en la aldea de San Juan, donde yo me creé, se tomaba eso. Los días domingos se agarraba una botellita de alcohol y se hacía dos litros de caña de esa, con 15 chicas y 15 varones, se hacía un baile entre los chiqueros, se armaba un pin y se bailaba. Así hice mi vida soltera, en la aldea de San Juan. Y la aldea preferida mía es la aldea de María Luisa, porque se le dije que salimos 20 hijos. Dos mujeres con un varón, 20 hijos de la aldea de María Luisa. Legítima. Aldea de María Luisa. Sin despreciar la aldea de San Juan. La aldea de San Juan nacieron en la Mitama. Nosotros nacieron en el Estancia de Raceres. Campo Echeverri. Nacieron todos nosotros. Bueno, Tito, ¿estás medicado? ¿Podés tomar igual esto? No, estoy medicado, no puedo tomar. O sea que una vez que te cures vas a poder volver a... Vamos a ver, si Dios quiere, yo le pido a él, cuando él me puso a un lugar de formar a una familia, que la hice, me fue muy mal, lo hacía muy duro. Y dije, ¿cuándo se va a terminar? Y me jubilé, contento, la familia toda bien criada, fue muy fácil, y ahora le pido que me deje vivir un tiempo más. Para disfrutar de las... Él sabe, él sabe, él sabe dónde pasé y qué es lo que hice, porque usted sabe que Dios sabe todo. Entonces, yo le pido que me deje vivir un tiempo más, para estar con los nietos y mi familia. Pero arrepentido de algo, no, nunca. No me fue muy fácil, que la gente más o menos sabe, que cuando vino a Crespo, era muy crítico, tenía que ser asado afuera, con la señora, limpiar tripas, hacer un todo, para formar esa familia y mantenerla. Y los hijos de muy chicos trabajaron, y me acompañaron. Por eso a cada uno le dio un terreno, para que tenga el recuerdo del padre.